El jaguar ha estado aquí desde mucho antes de nuestra llegada. No tuvimos nada que ver con el milagro de la creación del jaguar, pero ahora tenemos todo que ver con su supervivencia. Los jaguares han sido venerados en toda América Latina desde el amanecer del tiempo. Han inspirado mitos, leyendas, arte y religión. Pero todo esto no ha sido suficiente para mantenerlos a salvo. En los últimos 50 años, el jaguar ha perdido más de la mitad de su territorio. Su hábitat ha sido transformado para satisfacer las necesidades de la gente. Cazados exhaustivamente en los 60 y los 70 por sus preciosas pieles y ahora por las personas que tratan de proteger su ganado. La existencia de los jaguares está en riesgo. A pesar de todo esto, aún hay jaguares en 18 países desde México hasta Argentina, cubriendo un enorme territorio de 4,5 millones de kilómetros cuadrados. Abarcan una superficie tan extensa porque se mueven más allá de las áreas protegidas, a través de ríos y canales, sobre colinas y montañas, incluso por áreas desarrolladas en búsqueda de alimento, espacio y seguridad para su procreación, para transmitir sus genes hacia el futuro. Y es justo esta conectividad entre las áreas protegidas de lo que depende su supervivencia a largo plazo. Creada en 1999 por el Dr. Alan Rabinowitz, director de Pantera, la Iniciativa para el Corredor del Jaguar es la estrategia de conservación de carnívoros de mayor alcance a nivel mundial. La meta, crear pasajes seguros para los jaguares que viven y se mueven a través del paisaje humano desde México hasta Argentina. Pantera sabe que combinar la ciencia con la acción y trabajar con los gobiernos, las comunidades y los especialistas locales es una fórmula infalible para proteger a los jaguares a través de todo su territorio. La conectividad entre lugares estratégicos y áreas protegidas, así como la mitigación del conflicto con los humanos, es la más grande esperanza de supervivencia para el jaguar. Ayudar a la gente a comprender a estos grandes felinos, prevenir que ellos casen ganado y brindar beneficios a las comunidades a través de escuelas, servicios médicos, ecoturismo o asistencia con la crianza de sus animales es esencial en la Iniciativa de Pantera. Y funciona. Los jaguares en el proyecto Insignia de Pantera se han incrementado de 4 a 32, con 10 machos residentes y numerosas hembras que están criando exitosamente a sus cachorros, esto es lo que llamamos recuperación. Con los jaguares en aumento, el ecoturismo ha llegado con gente que acude de todas partes del mundo para ver a esta misteriosa criatura. Los jaguares han evolucionado a lo largo de millones de años. Ellos son resistentes, son guerreros, pero ahora su futuro depende de nosotros y contamos con la información para crear un mundo en el que tanto las personas como los jaguares podamos prosperar. Gracias por unirte a Pantera para asegurar un futuro para el jaguar. Gracias. 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 Gracias.